Hola amigos de KR México pues haciendo caso a la cuarentena estamos aquí encerrados sin nada más que hacer más que mostrarles uno de los DeLoreans que a mi opinión es de los mejores detallados y mejores construidos a escala que existen en el mundo, llevo trabajando en este proyecto casi dos años porque es un DeLorean que se va armando fascículo a fascículo al principio salían de forma quincenal y posteriormente salieron de forma semanal y bueno pues ahora que está la cuarentena el armado y la venta de fascículos se ha detenido entonces este proyecto por el momento se encuentra detenido pero me gustaría mostrárselos ya que el detalle de este DeLorean es uno de los más 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 grandes y mejores hechos en lo que confiere a autos a escala entonces permítanme mostrarles este DeLorean convertido en máquina del tiempo o Time Machine escala 1A y bueno antes de mostrárselos a detalle y pasar a ver las especificaciones detalles y accesorios que tiene este DeLorean permítanme mostrarles primero la comparativa con un DeLorean escala 1 a 18 para que vean la magnitud de este tamaño este es un DeLorean escala 1 a 18 de los coches a escala que podríamos decir que son de los más grandes que hay pues bueno vean la comparación este es un DeLorean escala 1 a 18 aquí está como lo pueden ver y comparándolo con esta inmensidad del DeLorean pues ya nada más falta echarle gasolina y poderlo manejar entonces aquí está un 1 a 18 lo vamos a poner bien para que se quede aquí parado y como detalle extra un DeLorean escala 1 a 24 es el hermanito menor de estos DeLorean y pues bueno ahí está el detalle el tamaño y la comparativa que hay entre estos DeLorean escala 1 a 8 escala 1 a 18 y escala 1 a 24 si creíamos que el DeLorean 1 a 18 era de los mejores detallados espérense a ver el detalle de este DeLorean escala 1 a 8 entonces empecemos a ver más de cerca esta hermosura de DeLorean escala 1 a 18 convertido en Time Machine y posteriormente podremos viajar en el tiempo con ella no se lo pierdan seguimos aquí y pues bueno antes de empezar vamos a hacer un poquito de contexto esta réplica de la Time Machine o máquina de volver al futuro está hecho por la compañía Eagle Mouse Collections y pues a través de varios tomos logramos obtener una de las réplicas a escala mejor detalladas y mejor fabricadas en escala en el mundo y pues bueno aquí tengo una imagen de cómo se ve ya o cómo se vería ya terminado tiene un largo de 52.7 centímetros una altura de 23 centímetros una anchura de... no, no es cierto una anchura de 23 centímetros una altura de 14 centímetros y pues bueno si a medio terminar pesa aproximadamente de 5 a 6 kilos no quiero ver cómo va a pesar una vez que esté terminado esta réplica está hecha de metal inyectado todo lo que es la carrocería, paneles y motor y todo lo que confiere a detallado está hecho de plástico ABS tanto las llantas, asientos y algunos elementos del motor y del chasis entonces así es como se va a ver terminada esta réplica de la Time Machine hecha sobre un DeLorean fabricado por la compañía Eagle Mouse Collections entonces aquí explica un poquito todos los detalles que va a tener esta réplica va a tener obviamente luces a más no poder iniciando principalmente por el condensador de flujos la máquina donde... o bueno el aparatito donde se registran las fechas tablero, accesorios, ventanas, luces traseras luces delanteras y todo el detallado de puertas y lo que confiere a un auto entonces pues bueno vamos a empezar financiado o auspiciado por Planeta de Angostini aquí en México esta es una de las réplicas mejores hechas repito y más grandes que existen de la Time Machine de volver al futuro empezamos